¿Cómo se prepara el departamento para este próximo verano con refuerzo de cámaras de seguridad? Creo que todo contribuye, nosotros hace unos años asistimos a la propuesta y a la gestión del Ministerio del Interior que se denomina Verano Azul, que en este año la novedad sin duda es la incorporación de cámaras de seguridad en toda la faja costera o arrancando por la faja costera, es un proyecto para todo el departamento pero que acertadamente por una cuestión de tiempo empezó aquí en Atlántida, va a seguir la colocación en Salina, Neptunia, Marindia y después sigue para la zona del Parque del Plata y hasta Taja Ori y Berri, es un poco la idea pero es un proyecto departamental que tiene el Ministerio o Metropolitano se puede decir también porque también incorpora otras partes de Montevideo y nosotros lo que hacemos es colaborar con nuestros equipos de planificación para trabajar sobre el territorio y a su vez el compromiso nuestro en reforzar con recursos con recursos económicos para fortalecer, poner más cantidad de cámaras pero esto es un proyecto del Ministerio del Interior, los recursos son del Ministerio del Interior que no solo incluye esto, sino que desde el año pasado, hace un par de años, por ejemplo la presencia por aire del Ministerio porque son los operativos de retorno los fines de semana pero también ahora con el equipo de helicópteros del Ministerio creo que le dan a la seguridad en los balnearios una tónica que siempre es bienvenida y que también nos caracteriza ¿Me preocupaba usted el tema de la seguridad en temporadas anteriores? ¿Me refiero a los puntos más importantes, la floresta, Atlántida, Parque del Plata? El turismo es una actividad que tenemos que cuidar y mucho y hay una característica del turismo nacional que la gente se siente segura, más allá de todo, es una nota importante entonces no nos podemos distraer ni un minuto en eso, nosotros colaborar con lo que podemos con más alumbrado, con más apoyo del equipo de tránsito para el tema de la seguridad en el tránsito con los guardavidas firmes desde el comienzo, trabajando, comienzo de la temporada y ahora con el Ministerio del Interior con más equipamiento, con más tecnología, más inversión y más personal que siempre fue la característica de Verano Azul la preocupación parte por cuidar mucho esto que es trabajo de los uruguayos y cuidar mucho la integridad de las personas que vienen a visitarnos porque no son una cuestión país, también es una cuestión humana que tenemos que tener en cuenta además las cámaras de seguridad también nos permite tener cierta tranquilidad en baja temporada cuando las casas de repente no quedan acompañadas o están solas entonces en temas de seguridad siempre hay que seguir pensando y siempre hay que seguir interactuando con lo que son las comisarías con lo que es la jefatura de policía y nosotros como Intendencia hace tiempo que ya venimos planteando que la seguridad también es asunto nuestro y donde podamos vamos a colaborar siempre teniendo en cuenta que quienes saben son el Ministerio del Interior y ahí nos van a encontrar siempre como un aliado ¿Cómo fueron elegidos los puntos en donde se van a colocar las cámaras? ¿Tiene que ver con los lugares donde había mayor ocurrencia de delitos? ¿Ustedes participaron en la elección de los puntos? Nosotros lo que participamos fue con los equipos de planificación territorial planteando y mostrando cuáles son nuestros planes territoriales en todo el departamento así para dónde crecen nuestras ciudades, cuáles son las vías de comunicación que nosotros consideramos fundamentales pero el Ministerio del Interior tiene muy claro cuáles son por ejemplo los puntos de cruce o de tráfico de rutas departamentales o caminos departamentales que son fundamentales a la hora de prevención y bueno, y mitigación de estos temas los que saben son los técnicos del Ministerio del Interior nosotros ponemos a nuestra gente al servicio por ejemplo, todo el sistema de columnas nuestro de alumbrado está a la hora y ahí donde falta nosotros tenemos que ir y ponemos alguna la UTE a su vez colabora con las fuentes de energía en cada uno de los puntos donde se necesita energía para las cámaras y las comunicaciones ante él estamos hablando de ahí de la fibra óptica es también un elemento nosotros tuvimos reuniones donde cada uno ponemos lo que podemos pero en realidad el conocimiento, el aporte y la experiencia es del Ministerio del Interior y nosotros siempre trabajando en función de lo que ellos nos planteen ¿Cómo viene la temporada, Orsi? Más allá de lo que se vaticina, mucha venida de argentinos ¿Cómo viene puntualmente en su departamento? ¿Ya hay una reserva hecha a 5 de diciembre? Se sabe que en Canelones generalmente vienen la gente de las provincias de la República Argentina ¿Qué se puede saber? Por lo que tenemos, está todo muy bien preparado hay mucha reserva de alquileres mucho uruguayo, como siempre el turismo nacional suele caer aquí en Canelones de una forma muy particular a tal punto que nunca tuvimos bajón nosotros, más allá de los avatares de lo que tiene que ver con la relación con Argentina pero sí, se vaticina una muy buena temporada y nosotros con alguna infraestructura más algunos paradores más con la Rambla Ciudad de la Costa casi 100% resuelta con cartelería y alguna cosa más pero bueno, todos los años aprendiendo un poco y todos los años esperando bastante más y con los actores privados cada vez más comprometidos y trabajando en conjunto con nosotros Muchísimas gracias Un gusto Gracias, Yamando Gracias, Yamando Gracias, Yamando Gracias, Yamando